¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Yo aquí ya un poco mejor y pues dándole gracias a Dios porque ya hoy es jueves y hoy nos toca de nuevo seguir leyendo nuestra Biblia. Y pues como ya se dieron cuenta en el tutorial que les puse de leyendo la Biblia, andaba más enferma todavía. Así es de que hoy ya me siento mejor gracias a Dios y gracias a todos los que pidieron por mi sanación. Bueno, pues antes que nada, si eres nuevo en estar aquí con nosotros, te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Patricia Pusian y te invito para que te suscribas al canal, acciones tu campanita para que siempre estés recibiendo todos mis nuevos tutoriales. También quiero decirte que estamos leyendo el Nuevo Testamento, que por cierto ya casi lo terminamos, miren. Y así de que pues estamos leyendo el Nuevo Testamento y ahorita vamos a comenzar a leer la segunda carta de Juan. Si te has perdido y no has visto los primeros tutoriales, no te preocupes, aquí en el canal los vas a encontrar todos desde que comenzamos a leer el Nuevo Testamento. Así es de que te invito para que los busques, los leas, los oigas y los y vas a ver que así pronto nos vas a alcanzar. Bueno, también, como te digo, si eres nuevo visitando o nueva visitando mi canal, pues también yo quiero decirles que la Biblia es un libro tan, pero tan bonito con una historia tan grande del Nuevo Testamento desde cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra a dar su vida para salvarnos de nuestros pecados. Así es de que, pues es una historia muy bonita y como yo se las voy leyendo, porque tiene muchos, todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesús nos dejó, también todos sus milagros, los apóstoles fueron testigos de todo eso. Así es de que pues me da mucho gusto leerles más que una Biblia, es una historia de sabiduría. Y bueno, pues como no les hago yo tan largo los tutoriales, quiero decirles que, por ejemplo, cada vez que terminemos de leer algún versículo, siempre se refiere aquí a unas letritas pequeñitas que están a un lado. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí también les dice que vayan a Mateo capítulo 21, versículo 22. Y ahí, pues ustedes en ese momento vayan, búsquenlo, porque ahí les amplía un poco más de lo que acabamos de leer, ¿ok? Bueno, pues de nuevo, gracias a todos por estar conmigo, gracias por sus bendiciones, por sus buenos deseos y por estar cada martes y jueves conmigo. Y ahora sí, démosle gracias a Dios por este nuevo día, gracias te damos Señor por haber mandado a tu único hijo a dar su vida para que fuéramos salvados de nuestros pecados. Te pido por toda la gente bonita que está aquí con nosotros y te pido que nos ayudes a abrir nuestra mente, nuestro conocimiento para que podamos entender todos tus palabras, tus enseñanzas y tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre tuyo, amén. Bueno, pues ahora sí, como les dije, vamos a comenzar a leer la segunda carta de Juan. Y aquí tiene un pequeño relato de como, más o menos de cómo era Juan, o de qué era su visión que él ponía al hacer esta parte de la historia. Y así es de que, bueno, vamos a comenzar. Dice, dama elegida, señora. Así saluda Juan a la comunidad de alguna ciudad que desconocemos. Elegida y santa es la iglesia, como son elegidos de Dios y santos los que la integran. Juan invita a una actitud muy firme y tajante frente a quienes no aceptan la fe de los apóstoles. Al mismo tiempo recuerda la ley fundamental del cristiano, el amor. Permanecer celosamente fieles a la verdad es amar a Cristo. Que nos confió esta verdad, que nos confió esta verdad y es servir a los hombres que necesitan toda la verdad y no solamente la que más se aprecia en un momento determinado. Esos eran los pensamientos de Juan, como ven. Bueno, pues este, vamos a comenzar aquí en el número uno, comienza así la carta de Juan, la número dos. Dice, el anciano, a la dama elegida y sus hijos los amo de verdad y no solo yo, sino también cuantos han conocido la verdad. A causa de esta misma verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Reciban gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de su Hijo Cristo Jesús en la verdad y el amor. Me alegré mucho al encontrar algunos hijos tuyos que viven según la verdad, de acuerdo con el mandato que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, aunque no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el comienzo, que nos amemos unos a otros. Y el amor consiste en vivir de acuerdo a sus mandamientos. Este es el mandamiento que oyeron desde el comienzo y así es como han de vivir. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si el antiguo viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni les saluden, pues el que les saluda se hace cómplice de sus malas obras. Tendría muchas más cosas que escribirles, pero prefiero no hacerlo por escrito con papel y tinta. Espero ir a verlos y hablarles personalmente para que nuestro gozo sea completo. Bueno, pues ahora sí vamos a continuar ahora con la tercera carta de Juan. Y les voy a leer también otra parte aquí, un poco que va a ser alguna referencia, así que veamos de qué se trata. Para los cristianos que lo conocían, el apóstol Juan no era San Juan, sino un hombre para un cierto diótrefes, al que había hecho responsable de no sabemos qué comunidad. Juan era un anciano molesto, idiótrefes, para mejor doctrina en su iglesia, cortaba las relaciones. Juan hablaba en sus tres cartas, como también en el Evangelio, de la comunión que ha de existir entre todos los cristianos, toda la iglesia y todo el grupo debe permanecer abierto a los demás. Juan hablaba en sus tres cartas, manteniendo constantes relaciones con ellos. Pablo también recalca este deber, recibir en su propia casa a los cristianos que vienen de otros lugares, para estrechar lazos de la fe común. Juan, como ven, así que vamos a comenzar a leer esta tercera carta de Juan, a ver qué más nos dice. El anciano, al queridísimo gallo, a quien amo de verdad, muy querido amigo, sabiendo que tu alma va por el buen camino, te deseo que goces de buena salud y que todos tus caminos te den satisfacción. Grande ha sido mi alegría al oír el buen testimonio que de ti daban los hermanos que llegaron, puesto que vives en la verdad. Nada me causa mayor alegría que el saber que mis hijos viven en la verdad. Hermano, obras muy bien al preocuparte por los hermanos, y más aún cuando llegan de otro lugar. Ellos han hablado de tu caridad ante la iglesia reunida. Has hecho muy bien en proveerles de todo lo que necesitaban para su viaje, en una forma digna de Dios. En realidad, salieron de viaje por el nombre y sin recibir nada de los no cristianos, debemos acoger a tales personas si queremos trabajar por la verdad. Debería haber escrito a la iglesia, pero la diótrefe le gusta tanto el mando que no nos hacen caso. Por eso, si voy, le reprocharé su manera de actuar, pues nos desprestigia con palabras malintencionadas. Y no contento con eso, ni siquiera recibe a los hermanos, a los que quieren recibirlos, no los deja y los expulsa de la iglesia. Wow. Hermano muy querido, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace el bien es de Dios, el que hace el mal no lo ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos hablan bien de él, hasta la misma verdad. También nosotros lo hacemos y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tendría muchas cosas más que decirte, pero no quiero hacerlo por escrito, con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, te saludan tus amigos, saluda a los nuestros, a cada uno en particular. Como ven, estas son las dos cartas que nos faltaban de Juan, la segunda y la tercera. Así es de que, bueno, pues yo creo, yo vamos a comenzar a leer este próximo martes. Ahora todo lo que nos va a decir en las páginas del Apocalipsis. Pienso que hasta el nombre está como para escuchar y oír bien qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Así es de que, bueno, pues este, yo creo que le voy a dejar por el día de hoy hasta aquí, para comenzar completo el Apocalipsis la próxima semana. Así es de que, los espero y este y también, ya saben que siempre les mando muchas bendiciones, mucho amor. Les deseo que, que este, que tengan un bonito fin de semana. Yo espero recuperarme un poco más para hablar menos ronquita, pero este, ya con estos días que voy a tener de descanso, con eso me voy a recuperar primeramente Dios y también a ustedes por todos sus buenos deseos que me mandan. Este, ya saben, recuerden siempre hacer el bien sin mirar a quien y sobre todo, como nos dice el primer mandamiento, amémonos los unos a los otros, como ven. Bueno, pues eso es todo, ya saben, nos vemos el próximo martes y recuerden compartir el tutorial de esa manera, como ya les he dicho, ustedes también ayudan a más personas a que se unan con nosotros para leer nuestra Sagrada Biblia y así empaparnos de todas las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesús al paso de aquí, de estar con nosotros en la tierra. Les mando bendiciones y hasta el próximo martes. Adiós.